Señorita, escúchame que yo canto, viva la vida, canta la vida y de amor viva la vida, canta la vida, viva la vida, viva la vida está la vida, maestro de Andalucía, tolero de Salamanca maestro de Andalucía, señorita de Sevilla maestro de Andalucía, tolero de Salamanca maestro de Andalucía, señorita de Sevilla viva la vida, canta la vida viva la vida, viva la vida, esta la vida señorita, escúchame, señorita, báiname señorita, estérame, señorita, escúchame que yo canto, viva la vida, canta la vida y de amor viva la vida, canta la vida viva la vida, esta la vida, viva la vida canta la vida canta la vida, viva la vida, ¡Está la vida!